Miguel Bosé rompe el silencio y revela cómo vivió el asalto a su domicilio. Dijo que se llevaron todo y además amarraron a sus hijos. Miguel Bosé ya habló acerca del asalto que él y sus dos hijos menores vivieron y parte del personal que vivió y trabaja en su casa también fue víctima. Esto sucedió cuando 10 sujetos entraron a su propiedad ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón para llevar sus objetos de valor y aunque para cometer el delito los comandos recurrieron a la violencia al atar a las personas que se encontraban dentro de la casa por dos horas, todos se encuentran bien, por lo que el intérprete de Amante Bandido solicitó a sus seguidores no creer en otras versiones de los hechos que no sea la que él dé a conocer. Queridos amigos, el viernes por la noche un comando de 10 sujetos armados irrumpió en mi domicilio. Nos asaltaron, nos tuvieron atados a mis hijos, al personal de la casa y a mí durante más de dos horas. Dio a conocer al inicio del comunicado compartido en sus redes sociales. El cantante español también detalló acerca de la manera en que los comandos irrumpieron en su hogar, sugiriendo que por su modus operandi probablemente ya tenían bien estudiada la metodología con la que asaltarían la casa, pues lograron su cometido llevándose gran parte de las pertenencias de gran valor. Se llevaron todo, coche incluido, todo muy estudiado y milimetrado, opinó Miguel Bosé. Sin embargo, Bosé rescató que pese al amargo momento que vivió al lado de sus hijos Diego y Tadeo, y las personas que trabajan para él y su familia, afortunadamente todos se encontraban con bien y hasta rescató la interesa con que sus pequeños de 12 años reaccionaron ante esta situación. Estamos bien, mis hijos se portaron como dos valientes, admirables, destacó, sin perder de vista lo desafortunado de los hechos, describiendo el momento como muy tenso, delicado y desagradable. Bosé también quiso aclarar que los hechos tuvieron lugar tal y como él los relata en este comunicado, luego de darse a conocer que su casa fue asaltada, pues se llegó a decir que el cantante se sentía mal, por lo que se encontraba tomando un té en compañía de sus hijos, aunque cabe aclarar que el cantante no dijo si se refería a una especulación u otra. Esta es la única versión que debéis atender, se están diciendo cosas que no son ciertas, como habitualmente algunos medios lo hacen.